Él y yo tenemos el mismo tipo de sangre. Le puedo dar la que sea necesaria. Todo esto a cambio de una condición. ¿Qué condición? Que te cases conmigo y que te olvides de Daniela para siempre. ¿Qué dices? Todo esto a cambio de tu hijo y su hermosa vida. ¿Lo tomas o lo dejas? ¿Qué bajas caído, Santa? Para que veas lo que una mujer es capaz de hacer por amor. Amor, no seas cínica. Tú tienes un sentimiento enfermizo hacia mí. Lo que sea no me importa. El resultado es lo mismo. Quiero que seas junto a mí. No puedes jugar con la vida de ese bebé, que es mi hijo. Te estoy dando la solución, papá. ¿En verdad? ¿La tomas o la dejas? Déjame ser feliz. Con esa mugrosa jamás te voy a dejar ser feliz, créemelo. Tú me perteneces. Eres mío. Yo no te pertenezco. ¿Cuándo vas a entender que mi corazón me pertenece a Daniela? Con el tiempo me vas a llegar a amar. Lo sé. ¿Cómo nos puedes condenar a esto? A esta miseria. A una vida así. Porque yo no te amo. Bueno, tú sabes. ¿Quieres que tu hijo viva o muera? ¿Digo, es verdad lo que me estás diciendo? Sí. ¿Daniela es tu hija? Claro. Yo no te podría mentir en eso. ¿Pero estás seguro? Sí. Ella es la viva imagen de mi esposa, Daniela. Ay, mira nada más dónde la fuiste a encontrar. De veras que la vida da sorpresas, de veras. Sí. Híjole. La vine a encontrar donde menos me lo podía esperar. Carmen. Carmen. Esta es una sorpresa tan grande que me llena el alma. No pienso aceptar tus condiciones, Santa. Como quieras. Pero conste que te estoy ofreciendo salvarle la vida a tu hijo. Nunca pensé que fueras a una mujer capaz de esto. De negociar con la vida de un bebé. Ay, no, 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 no. El que está muy mal eres tú. En verdad. ¿Por qué no aceptas mi ofrecimiento? ¿Qué no quieres salvarlo? Le queda muy poco tiempo de vida. Bueno, al menos eso escuché que dijeron los doctores. ¿Por qué no le decís a la diablita que tú eres su papá? No. No, 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 yo no puedo hacer eso. ¿Por qué no te das cuenta de que ella piensa que su padre es un asesino que mató a su madre? Por Dios. Va a pensar que yo maté a su mamá. Pero, pero tú le dijías que eso no es cierto. Ella tiene que confiar en tu palabra. ¿Y si no lo hace? ¿Y si me dice que no me cree? ¿Que me odia y que no quiere volverme a ver? No, no, yo no puedo arriesgarme a eso, Carmen. Tengo, tengo que pensar todo muy bien antes de actuar. No, eso no va a suceder. Yo conozco a la Daniela desde bien chiquita y eso no va a pasar. Ella tiene un corazón grande. Ella te va a entender. No, no, no puedo hacer eso. Llevo 20 años buscando desesperadamente a mi hija y no puedo exponerme a perderla. Yo primero, primero necesito que ella me conozca. Que sepa la clase de persona que soy. Para que cuando finalmente sepa la verdad, no tenga la menor duda de mi inocencia. ¡Ay! ¡Jule! ¡Qué barba! ¡Qué vergüenza! Yo que pensé que Daniela... Aunque pensaste que mis intenciones con ella eran otras, ¿no? ¡Sí! Carmen. ¿Qué no me conoces? Pues... Dime algo. ¿Eso te hubiera molestado? ¡Ay! Tengo mucha gana porque no vamos por un taco. Antes de que cierren la taquería porque nos va a reserrar. Y luego se ponen las cosas muy duras y luego hace mucho frío. ¿Me acompañas? Ajá. Vamos, no está bien. Antes de que... De que tengamos que ir a otro lugar. No quieres retarta, ¿verdad? Pues, ¿cómo no lo voy a querer? Pues, es tu hijo. Y pues, te sale bien bonito. ¿Verdad? Además, son re bien portaditas, ¿verdad? Yo creí que iban a chillar todo el santo día. Yo me había ido con unas ojerodas acá de mapache. Pues, contigo pasando las noches en vela, ¿no? Pues, aunque fueran así de malcriados, yo no cambiaría el haberlos tenido por nada. ¿Qué? Estos huevitos son milos de mi vida. ¿Qué va a hacer si me digito no la libra, eh? Es que, pues, nomás de pensarlo, se me hace un nudo aquí en la... Pues, el cogote. El cogote, ni mucha aquí. ¿Qué pasó? ¿Ya conseguiste la sangre? No, aún no. Ay, Dios mío, Dios mío. Daniela, no perdamos las esperanzas. Alguien vendrá. Ay, ¿esperanzas de qué? ¿Me encontré un ganador? Daniela, mira, eso sí que es muy mala suerte. Tener un tipo de sangre tan raro. Ya sé que es tu bruja, ¿eh? Santiago, ¿tú la invitaste? Bueno, pues vine porque estoy muy preocupada. Ah, ¿y tú qué dijiste? Ya me creyeron, ¿no? Bueno, después de todo es el hijo de Santiago. Vengo a expresar mi preocupación por todo esto. Bueno, pues ya le expresó, así que le voy a suplicar que vaya a incomodar a su santa madre. ¿Qué tal, Agustín? Te me largas ahorita mismo, que lo que menos quería ser tu carota. Perdóname, pero sí estoy muy preocupada por la salud del bebito. Espero que pronto encuentrenme un donador. Y si no les importa, me voy a quedar un poquito más. No puedo estar tranquila en mi casa. Nada más viniste a amargarlo de anoche, ¿verdad? No, te equivocas. Solamente vengo a brindarme apoyo. Pues vaya, te lo pidió. Así que agúcale, órale. Hijo, mi amor. ¿No sabes dónde está tu hermana? No, mamá. Es que estoy muy preocupada. Te estoy hablando. Por lo menos hazme caso, Antonio. Ay, mamá. ¿Qué te tiene tan preocupada ahora? Cuéntame, por favor. Pues es que no he visto a tu hermana desde la mañana. No sé en dónde se metió en todo el día. ¿De verdad no la has visto? Que no. Además, no soy ni su niñera, ni su chaperón para saber dónde se mete. Además, mamá, déjame ver la televisión, por favor. Pero ¿cómo es posible que mis hijos sean tan ingratos con su propia madre? Van a terminar por volverme loca. ¿Más? Te estoy oyendo, baboso, ¿eh? ¿Quién te quiere, mamá? ¿Quién te quiere? Síguele, no te hagas el payaso. ¿Dónde se habrá metido, Karina? Hacen muchísimas cosquillas. No te muevas porque si no, me va a salir su eco. ¿Y qué estás pintando? Es una rosa, ¿crees tú? Un corazón. Y las espinas de la rosa, que es todo el dolor y sufrimiento que me has causado. Bueno, a veces. Ay. Yo voy a estar contigo, Karina. Aunque tus papás sepan que yo soy de otra clase social, yo voy a estar contigo. Yo te amo, Oscar. Y también quiero estar contigo. Y si este corazón es nuestro amor, pues quiero que tú también lo tengas. No, 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 espérate, que me costó mucho trabajo. No, Karina, no, Karina, tú sabes, Karina, espérate, ¿no? No, 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 espérate, Karina. No, no, espérate. Mira, mira, mi corazón mueve bonito. Ya ves que yo también soy grafitera. ¿Ves? Para que nada. Para que tú también tengas un corazón. ¿Qué haces? Está horrible. Está horrible, Karina. ¿Qué quieres ahorrar, Rebeca? Ahora sí estoy muy preocupada. Ni Karina ni Santiago aparecen. Estoy hable y hable a sus celulares y ninguno de los dos me contestan. Estoy sumamente mortificada, Horacio. Por favor, ¿qué hacemos? Por favor, ahorita no me estés molestando con eso. El juez me está esperando. ¿Qué juez? Voy a hacer que tu hijo cumpla su palabra, que se case con Santa. Yo no creo que lo puedas obligar, Horacio. Santiago ya tomó una decisión y no creo que lo vayas a obligar a casarse. ¿Me crees tonto o qué? Por supuesto que no lo voy a obligar. Solo espero que él tome conciencia de ciertas cosas y que desea casarse. Eso es todo. Además, tú sabes que este matrimonio nos conviene a todos, ¿o no? Horacio, ¿sabes algo de mi hija? ¿Quién está contigo, Horacio? ¿Quién está contigo? Estoy escuchando la voz de una mujer. ¿Quién es? Se vengan, no empieces, hombre, por favor. Es tu amante, ¿verdad? ¡Es tu amante! Daniela, yo sé que hemos tenido nuestras dificultades. ¿Dificultades? Pues yo más bien diría broncotas, ¿no? Porque tú nomás no entiendes que nadie te quiere aquí. Bueno, pero a pesar de todo, los bebés no tienen la culpa de lo que ha pasado entre nosotros, Daniela. Espero que me creas cuando te digo que ojalá aparezca un donador pronto, en serio. Porque por lo que sé no hay mucho tiempo, ¿verdad? Santa, te agradezco la visita, pero de verdad no creo que tengas nada que hacer aquí. Ay. Perdón, disculpe. Yo solamente me estoy uniendo a su preocupación. Yo no me puedo imaginar por lo que ustedes están pasando. No soy mamá, pero... Pero bueno, yo supongo que ustedes harían cualquier cosa porque su bebé viviera, ¿no? Ya cállate. O chinganga. O si no te pintas de colores de un recel. Yo sé que no estás preocupada. Mire, a mí me parece que tienes un momento de andar peleando, ¿sí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuántas veces te lo tengo que repetir? Es mi secretaria. A ver, a ver, si es tu secretaria, ¿por qué no me la comunicas? Quiero hablar con ella, pásamela. Pásame a tu secretaria. No voy a hacer tal cosa. Si tú no me quieres creer, es tu problema. ¿A mí qué me importa? Pásamela, te estoy diciendo. Quiero hablar con ella. No seas mentiroso. Pásamela. Rebeca, a mí no me estés haciendo estos tangos, ¿eh? Por favor. Tú me engañas, Horacio. No lo puedes negar, no te hagas. ¿Sabes qué? Lo que es más, tengo muchas cosas que hacer. Cosas muy importantes. Cosas que me urgen. Adiós. Horacio. Ay, hombre, ¿por qué me pones en estos predicamentos, tú? Ay, ya menos no hables así que yo no sé eso. Ay, tienes razón, perdóname. ¿Cómo estás? Bien, ¿sabes a dónde fue Santa? Vino para acá. ¿A dónde se fue? Claro que lo sé. Ay, mi amor. ¿Y no hubiera sido el himno que me lo hubieras dicho cuando hablamos por teléfono? Está en el hospital. Haciendo justo lo que tiene que hacer. ¿Qué puedo saber qué es eso? Mejor no me preguntes, acompáñame. ¿Te parece? ¿Espera usted? ¿Cómo pa' qué viene la guachinanga esa, eh? ¿Qué no ve que estorba? Dile que se vaya. O sea, que si quiere noticias, que se compra el periódico. Ya le dije que no tiene nada que hacer aquí. Pero sí creo que está preocupada por la bebé. Ay, por favor. ¿Esa quiere estar cerca de ti? El de aquí a tú no le importa. ¿Qué? Hay algo que no me estás diciendo, ¿verdad? No, no. Todo está bien. Solo que estoy preocupado porque no aparece don Adoro. Eso es todo. ¿Qué? Si pasa algo, dímelo, ¿eh? No hay bronca. Quédate tranquila, mi vida. No pasa nada. Confía en mí. Ay, míralo. ¿Ya lo viste? Qué lindo está el bebé. Está tan hermoso. No te le acerques. No le vayas a pegar algo, le vayas a hacer mal de ojo. Ay, Ademéa se ve tan sano, tan sano. Ojalá no se vaya a enfermar igual que su hermanito. Que en la boca se te haga chicharrón. Bruja. No sé, yo creo que siendo gemelitos pueden tener la misma enfermedad, ¿no? Mira, escoba con patas. Porque no mejor te quedas callada, ¿eh? Mira, 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 mi reina. Yo solo. Y tú solo te preocupas, ¿no? Y de paso nos pasas a preocupar a todos con tus sandeces. ¿Qué te pasa? Hola, ¿qué te pasa a ti? Santa, por favor. Ay, 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 cuidado, tú me lastimas, ¿eh? Oye, oye, tú, ¿qué hora tienes? Porque ya es tarde, ¿no? Ay, difícilmente va a aparecer un donador a estas horas. Ay, Santa, un bebé lo siento mucho, te lo juro. Santa, cállate. Es cierto. Aunque sería irónico, ¿no? No sé, a lo mejor un posible donador está aquí, en este mismo hospital, y a lo mejor nosotros no enterados. Porque ya todos se hicieron la prueba de sangre, ¿no? Me imagino. Santiago, ve nomás con todo el tiempo pasado, no aparece nadie. ¿Ya habrán salido los anuncios en las noticias? Sí, sí, tranquila. Estamos utilizando todos los recursos. Alguien va a aparecer pronto, ya verás. Ese no. Y se no aparece ningún donador y nuestro Dieguito se nos pone. No, no, no pienses en eso. No es para más el lujo de ser pesimistas. Nuestro bebé nos necesita aquí, fuerte, a los dos. Y si pierdo a mi Dieguito. Si pierdo a mi Dieguito. Sobre volver loca. No, eso nunca me ha pasado. Nunca. Ay, Diosito, que mal me siento. Ay, ay. Ay, mira, nomás déjame quedarme hoy a dormir. Nomás soy aquí en casita tantito. No, 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 no. Ay, ya sé. Nomás no se puede. Vámonos a trabajar. Están buenísimos los tacos. ¿Te gustan? Ajá. Son buenos, ¿no? Ajá, 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 ajá. Diego, pues, perdóname que me metan lo que no me importa, pero, pues, es que tengo algo que decirte. A favor, di lo que sea. Pues, es que yo te quería decir que ahora que encontraste a Danielita y a tus nietos, pues, ¿por qué no te dedicas a hacer una vida bonita con ellos? Eso es precisamente lo que estoy haciendo. Con tanto odio que sientes, eso es imposible. Tú no puedes ser feliz así. ¿Por qué, por qué no tratas de olvidarte de la venganza y de todas esas cosas tan horribles? Eso no puedo hacerlo, Carmen. No voy a parar hasta no encontrar al asesino de mi esposa. Y si ese hombre resulta ser Horacio, entonces sí le voy a hacer exactamente lo mismo que me hizo a mí. Para que sepa lo que es sufrir en vida. ¿Escuchas lo que estás diciendo? Si tú haces eso, te vas a convertir en un asesino. Si tú le pagas a Horacio con la misma moneda, te van a refundir en la cárcel otra vez. Y otra vez se va a quedar Daniela sola. Piénsalo. Rápido, señorita Código Azul. Santiago, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Santiago? Yo creo que es un paro cardíaco, es porque miren con qué entraron. ¡Viven! Ven, Daniela, por favor, Daniela, cálmate. ¡Vivete, tranquila! ¡Vivete, tranquila! ¡Vivete, tranquila! ¡Vivete, tranquila! Si es que quiere verme, quédate tranquila. Prometeme, prométeme que no le va a pasar nada. Que no le va a pasar nada. Le prometo, quédate tranquila, quédate tranquila. No, 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 no. ¿Mi bebé? Está estable, pero su condición es cada vez peor. Si no tenemos esa sangre, no vamos a poder operarlo. Y si no... Oiga, si no supe hoy mismo, ¿cuánto tiempo tiene? No creo que pase la noche. ¡No! No, espérate, cariña. Pues me van a ver, me van a ver, espérate. ¿Y qué importa? Ya sabes cómo es tu familia, van a decir que me metí aquí para robar o que no sé qué, y que los quiero transarán y que me van a meter a la cárcel y... En parte me gustaría que nos cacharan. ¿Por qué quieres que me avienten a los perros, verdad? Que me mastiquen los huesitos. No. Me gustaría que nos vieran para que se dieran cuenta de una vez por todas que lo que siento por ti va en serio. Pues eso suena muy bonito. Y también te quiero demostrar a ti que hagan lo que hagan y digan lo que digan, yo voy a estar contigo. ¿Neta estás tan decidida a estar conmigo? Yo sí. ¿Y tú? Yo ya te dije que también. Nada más que creo que hay que llevárnosla un poco leve con tus papás. Porque ya ves todo lo que le han hecho a la pobre diabla, nada más les falta echarle gasolina y prenderle fuego para no correrle de aquí. ¡Ay, qué feo! No exageres. No, pues así son, son milandallas. ¿No sabías? En parte tiene otra. Igual hiciste bien que nos la llevemos medio leve. Pero me la pasé muy bien contigo hoy. Y el dibujito que me hiciste en la espalda está hermoso. Pues es que lo hice, lo hice con todo mi amor. Pero bueno, ya me voy antes de que echen a los perros y me mueran. ¡Gracias! 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 ¡Rápido, un doctor! ¡Hay alguien, un doctor aquí, por favor! ¡Gracias! ¿Qué tiene mi amor? ¿Qué tienes? ¡Rápido, muéganse! ¡Un doctor, una ambulancia, rápido! ¡Auxilio! ¿En dónde estabas? Por ahí, con unos cuates. Karina, te estoy hablando. Dime en este mismo momento en dónde estabas, porque yo le hablé a todos tus amigos y absolutamente ninguno sabía de ti. ¿En dónde estabas? ¡Contéstame! Te estoy exigiendo que me des una explicación en este mismo momento. No, tú no me puedes exigir absolutamente nada. No es asunto tuyo. Por supuesto que es asunto mío, estúpida. Soy tu madre. ¿Quién te crees que eres? Estoy muy cansada. Me voy a ir a dormir. Karina, ven para acá. Ven. Mira, perdón, mire. No, no. No te agobies, manita. Mira, todavía nos quedan unas horitas. Sí, mira. ¿Quién quita a un donador? Se parece por ahí. Ay, hemos estado esperando todo el día, Pelusa. ¿Por qué va a aparecer ahorita, eh? No eres un amor de Pelusa. No, yo no voy a permitir que le suceda nada. Toma. Está bien, tú ganas. Karina, ¿qué es eso? ¿Eso es un tatuaje? ¿Qué? Sabes perfectamente bien lo que yo opino de los tatuajes. Solamente a los presidiarios se pintan el cuerpo. ¿Qué te pasa, niña? ¿Qué tienes en la cabeza? A ver, a ver, a ver, mamá. ¿Qué escándalo traes? Por Dios, tus gritos se oyen hasta la calle. Tu hermana se hizo un tatuaje. ¿Puedes creerlo? No es un... No creo que te voy a romper la cara. ¿A dónde fuiste a pintarte eso? Dímelo. No te importa. Karina, no seas majadera. Te lo estoy pidiendo por las buenas, las siguientes, por las malas. ¿Dónde te pusieron eso? Que no te importa, mamá. Karina. Estás viendo el grafitero ese, ¿verdad? No, quítate. ¿Lo estás volviendo a ver? ¿Y tú quién eres para decirme algo así? ¿Qué te importa? ¿De qué grafitero están hablando? ¿Lo ves? Solamente era cuestión de tiempo. Siempre me salgo con la mía. ¿Sabes cuánto estoy odiando por esto? ¿Esto es lo que quieres? ¿Un hombre que te desprecie como mujer? Ay, 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 no exageres las cosas. El tiempo que vivimos juntos en Washington, bueno, pues, no nos la pasamos tan mal. Es cuestión de recordar los buenos tiempos. Basta. Créeme que yo te los voy a hacer recordar muy pronto. Ya conseguiste lo que querías. Ahora hay que hacer los trámites para que puedas unir la sangre. Bueno, vas a tener que acceder a todo lo que yo te diga. A todo. Yo solo quiero que sepas que por eso estoy renunciando a la única posibilidad de ser un hombre feliz. ¿De quién demonios están hablando? ¿Quién es ese grafitero? Dímelo también. Es un tipo, mamá, que vive en el mismo barrio que Daniela. Y te dije, Karina, que no te quería volver a ver con él. ¿Y tú quién eres para decirme algo así? ¿En el mismo barrio que la pordiosera? Sí, mamá. Pero por el amor de Dios, ¿qué te pasa, niña? ¿Qué tienes en la cabeza? ¿Te volviste loca o qué? Ya dije que hacía todos tus caprichos, Santa. ¿Qué más quieres? Tenemos que ir al laboratorio ya porque mi hijo se está muriendo. No. No voy hasta que no firmes el acto de la vida. Pero por Dios, eso es imposible, casarnos solita. Eso puede tomar muchos días. No, no lo creas. Cuando no te influencias, pues, todo es posible. Está bien. Lo vamos a hacer a tu manera. A ti no te importa que me trate bien, que sea buena persona, que me ame. Lo único que te importa es que viva en el mismo barrio que Daniela. Que no tenga el mismo código postal que nosotros. Lo único que te importa, mamá, es que sea pobre, ¿verdad? Lo único que te importa es que no vaya al mismo club campestre que tú. Que no tenga el mismo apellido que nosotros, alguno conocido. Mamá, no es un bueno para nada. Es un grafitero. Sin beneficios, sin oficios. ¿Y tú qué, Tony? Tú sí te partes el lomo en las oficinas de papá, ¿verdad? Hasta donde yo recuerdo, tú tampoco tienes ni oficio ni beneficio. Eres un inútil. O sea, ¿qué? Que lo que yo estoy entendiendo es que es un naco. Un naco, mamá. Ay, pero por el amor de Dios. ¿Qué les pasa a ti y a Santiago? ¿Por qué no escogen a alguien de nuestra clase, de nuestra categoría, por favor? Pues para que te quede bien claro, mamá, yo ando con Oscar. Sí, así se llama. Quítate. Y que les quede bien claro a los dos. Porque yo no pienso dejar de estar con él. Te prohíbo que vuelvas a ver al corrientito ese. Si tú me lo prohíbes, yo me voy de la casa. No lo vas a ver de nuevo, te lo advierto, Karina. Entiéndelo. ¿Y qué vas a hacer? ¿Me vas a amarrar a la cama para que no salga? Te puedo mandar al extranjero, te puedo mandar a Timbojtú, te voy a mandar a donde sea estudiar para que te olvides de una vez por todas de ese pelazo estar. No, no puedes mandarme a ningún lado. Ni puesto que puedo. No, no puedes. Ni siquiera puedes hacer algo que yo no quiera. Como te dije hace ratito, mamá, estoy muy cansada. Me voy a dormir. No te vas a ir a dormir porque estamos hablando. Karina. Karina, ven acá, te estoy hablando. No te preocupes, Horacio, mira, para qué estamos los amigos. Además, es un placer hacer negocios contigo. Muchas gracias. No te vamos a hacer esperar mucho. Pasa al salón y ahorita te vas a casar. Bueno, con permiso. Rápido. ¿Estás seguro de que Santiago ahora sí va a venir, verdad? Ay, claro que sí, hombre. No hay manera de que se llegue a casarse. Santiago se va a casar el día de hoy. El destino está a nuestro favor. ¿Qué te parece? Eso espero. ¿Vamos? Vamos. No, todavía no. Pues es que pasan, ya pasan las horas. No llega un condenado donador. Yo no sé todas las soluciones que me hace. De veras que yo no me hace otra. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya tenemos un donador. ¿En serio? Ahora sí se va a salvar mi bebecito. ¿Quién es, eh? Yo quiero dar las gracias. No, 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 él no quiere que sepan quién es. ¿Y eso? Es que él quiere permanecer en anonimato. ¿Y debemos respetar su privacidad? Pues, no, pues ahora sí no entendí nada. Pero, pues, ¿por qué se está salvando la vida de mi bebé? ¿Debería de tener un monumento de esos de los que hay en las calles? ¿Eh? Oye, tú, tú estás igual de contento que yo, ¿verdad? Por supuesto, mi vida. Nuestro hijo se va a salvar. ¿Cómo no voy a estar feliz? Pues, ¿sabes que no pareces estar contento? Es que estoy un poco preocupado, pero lo importante es que nuestro bebé se va a salvar. Pues, gracias a Dios que estás con nosotros, ¿eh? Daniela, pase lo que pase, solo quiero que recuerdes que tú y mis hijos son lo más hermoso que me ha pasado en la vida. ¿Por qué dices eso? Porque quiero que sepas que yo por ti y mis hijos no soy capaz de hacer cualquier cosa. Ojalá pudiera decirte la verdad, Daniela. Cálmate, mamá. No es para tanto. Tu hermana anda con un delincuente y dices que no es para tanto, por favor. No, mamá, mira, yo jamás voy a permitir que a Karina le pase algo. Y todo esto se le va a pasar pronto, vas a ver. Perfe, no la conoces de verdad. De que se le mete una idea en la cabeza, la testaruda esta. No hay nada que la haga cambiar de opinión. Sí, mamá, pero para ella este chavo es como la novedad. O sea, se siente como entrando en un mundo diferente, pero se va a dar cuenta que es pasajero y se le va a olvidar. Créeme. Pues ojalá, hijo. Ay, ojalá, pero es que... Mamá, ¿qué tienes? Siento que todo el mundo se me viene encima. Siento... Siento que me va a explotar la cabeza. Ay, hijito. Mamá, ¿qué? Es que... No solamente es lo de tu hermana lo que me tiene así. Hermana, no entiendo. ¿Qué más te pasa? Es tu papá. Yo creo que tiene un amante. ¿Tú no sabes nada, mi hijito? No, mamá. ¿De verdad? ¿Y tú me podrías ayudar a averiguar si él está viendo a alguien? No sé, mamá, me pones en una posición muy difícil. Mijito, por favor. Sí, pero me estás pidiendo que espía a mi papá. Te lo suplico. Yo necesito saber si tu padre está enredado con otra mujer. Yo no puedo seguir así. Me estoy muriendo en vida, mi hijito. Te lo juro. Por favor, ayúdame. Ya tenemos todo listo para realizar la transfusión. ¿En dónde está el donador? Debe estar en camino. Bien. Ya, un momento. Vente. Con permiso. Santiago. Dime. Estoy en el Hotel Paraíso, en la suite 225, a una cuadra del hospital. Quiero que vengas. En estos momentos no puedo ir. Entonces, olvídate de la sangre, papacito. Sé que vas a venir. Y yo voy a estar lista para ti. Daniela, solo espero que algún día me entiendas. Porque es por ustedes que hago todo este sacrificio. Tiene un asunto importante que resolver. ¿Ahorita? ¿Por qué no te quedas conmigo hasta que esté bien el niño, eh? Después cerrarles todos tus pendientes. Ándale. Lo que quisiera más que nada en este mundo, Daniela, quedarme aquí contigo. Es algo que no puedo aplazar. ¿Qué parito sostenió? Pues, como siempre. Ay, Manta, qué sustos nos distes. Mira. Sí, de pronto sentí que todo me dio vuelta. Y que moles, te caes. No, 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 no. Deja tus patitas aquí, hija. Ay, ay. No, pues, a mí se me hace que ando como enferma porque, mira, traigo como unas náuseas. Ay, yo creo que comí algo malo. O a lo mejor es la preocupación por el Dieguito, ¿no? Ah, o a lo mejor. Pues, ¿es que andas panzona? Ay, ¿cómo crees, mi Luna? Pues, si no he estado con ningún... Tony. Ay, Manta. Pero, pues, te digo. Pues, a mí se me hace que Santiago está así de raro porque... porque la Santa no sirve de aquí. Sí. Esa vieja es como ave de mal agüero, como dice la utilidad. No vas a verla si te ponen la piel chinita. Simón, como que a veces tiene una mirada así como de... como de cabra loca que da harto miedo. Ajá. Oyes, ¿no estará medio zafada de su cabeza? Pues, vete a saber. ¿La señorita Daniela Camacho? Sí, soy yo. Tienes una llamada. ¿Yo? Sí. Pues, ¿tú te llamas Daniela Camacho, no, manita? Pues, sí. Bueno. Solo hablo para advertirte, Diabla. Dejen paz a Santiago. Él ya está con su esposa en un hotel. No, pues, ahí sí que usted está bien mal informada porque Santiago está aquí en el hospital. Es que tele, que tele. Si no me crees, puedes comprobarlo tú misma. Está en el Hotel Paraíso Suite 225. Mi amor, qué bueno que llegaste. Ya te extrañaba. ¿Me quieres explicar qué hago aquí? Bueno, si no quieres cumplir con tu parte del trato, no hay trato. Ya, 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 santa, santa. Caemos con esta locura, por favor. Te lo pido. Oye, oye, no es ninguna locura. Simple y sencillamente yo soy una mujer que lo que quiere lo cumple. Y ya. Créame que lo sé. Porque si no fuera por mi hijo, no estuviera aquí. Di lo que quieras, di lo que quieras, que no me importa porque tú vas a estar muy bien conmigo, vas a ver. Así te odio. Así te odio con toda mi alma. Ese odio pronto se va a convertir en amor. Tú relájate, cumple y vas a ver que todo va a estar muy bien. A ver, santa, estoy cumpliendo, estoy aquí. Por favor, mi hijo depende de ti. Hago lo que tú quieras, pero mi hijo depende de ti. Estás equivocado. Tu hijo depende de ti, no de mí. No. Barájame la más despacio. ¿Cómo? ¿Cómo que te dijeron que Santiago está con su esposa? Él estuvo aquí todo el rato. ¿O no? ¿O cómo? ¿O qué? Pues me dijo que no se había casado, pero la verdad es que ese retiro se lo vi bien raro. O si quieres, yo voy al hotel ese para averiguar qué pasa. No, 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 Pelusa, no. Pues yo creo que tengo que ir yo. ¿Te acompaño? No. Tú quédate al pendiente por si hay noticias de Dieguito, ¿sí? Creo que ese también es importante. Está bueno, pues. Te lo encargo, ¿eh? Ya se me queman las habas por irme a vivir con el señor Diego. Voy a vivir como una reina, vas a ver. Vestidos caros, collares así con hartas joyas. Qué ganas tengo de ir a brindar, Micaela. Pero por ahorita no tenemos ni un quinto partido por la mitad. Ni para tomar el pulque de don Manolo, que es bien barato. Hay un curadito de tuna que bien me caería ahorita. Pero esto de ser pobre no lleva nada bueno. Estoy sentada sin hacer nada, nomás viendo que tengo reseca la garganta. y no tengo nada que pasarme por el cogote, Micaela. No sirve para nada, me cae. ¿Sí? Pero qué lista eres, Otilia. En serio que a veces me sorprendo de mí misma, Micaela. ¡Uy, qué inteligente soy, Micaela! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Oye, esa, el cuarto del Santiago. ¿Perdón? Perdón, el cuarto del licenciado Santiago Rodríguez y su disca esposa. Un momento, por favor. Está en la suite 225. Ajá. Es de este lado, por favor. Pase así. Basta, Santa, por Dios. Ya voy a hacer lo que tú me pidas, pero ya, basta. Santa, no es el momento. No es el momento, Santa. Mi hijo depende de ti, por favor. Santa, ya. Basta, no. No. ¿Santiago? ¿Qué haces aquí? Mi amor, dile a la mugrosa lo que estábamos haciendo aquí, por favor. De qué mal tiene, ¿eh? Amor, dile. Dile que nos vamos a casar. Ey. Camila. ¡Dímelo! ¿Eh? ¿Es cierto lo que está... ¿Está diciendo? Mira, si no me crees, abajo en el salón está el juez y toda la familia esperándonos. Vamos a continuar lo que tú interrumpiste una vez. ¿Te acuerdas, eh? ¿Te acuerdas? Santiago, di algo. ¿Es verdad lo que dice esta mujer? Sí. Lo voy a casar con Santa. No te lo había dicho para... para no herirte. Que no me lo hayas dicho antes me lo estimo más. No te lo hayas dicho antes. Ay, a ver qué tal nos va, manita. Ay, muchas gracias. Mire, mire, mire. Gracias, que Dios se los pague. ¿Te gustaron los preparativos de nuestra boda, mi amor? Es que no puedo creer que tenías todo planeado. Mujer prevenida, vale por dos. Hijo, me da mucho gusto que hayas reconsiderado el asunto, ¿eh? No reconsideré nada, papá. No quiero esta situación. No puede ser más malo, Santiago. Mira que tú no vas a llegar a querer, vas a ver. Tal vez el día de hoy no te sientas convencido de lo que estás haciendo, pero por el tiempo ya vas a ver. Yo lo que quería es estar con Daniel y mis hijos, papá. Es muy difícil para todos entender eso, ¿verdad? Esa mujer no es para ti, acéptalo, Santiago. Esa mujer, papá, es el amor de mi vida. Y ustedes me la están arrebatando. Con esta cochinada que están haciendo aquí. Están robando todas mis ilusiones. Mis ganas de ser felices. ¿Por qué? ¿Cómo no se me había ocurrido antes esto, manita? ¿Quién iba a decir que eras una niñita de oro? A ver cuánto llevamos. Ay, ya me alcanza para una pachita, ¿tú crees? Es que hace mucho frío. Luego te la voy a reponer, ni creas, te la voy a pagar. Además, te voy a invitar un traguito. Ahorita regreso, no te muevas de ahí, ¿eh? No me tardo. Y tu papá quiero que sepas que esto jamás te lo voy a perdonar. Ay, hijo, por Dios, hombre. No pierdas la dimensión de las cosas, hombre. El día de hoy, Santi, tú me han hecho el hombre más infeliz de este mundo. Lo hago únicamente por mi hijo. Te necesito su sangre. Oye, Santiago, no dramatices. Es el día de la boda. Cuando menos podrías, no sé, dir... Y tú. Voy a recordar a este día como el más miserable de todos. Es con ti. Eso es lo que querías, ¿verdad? Tenerme aquí, atrapado como un prisionero destinado a la muerte. Le estás lastimando, Santiago. ¿Tú crees que me importa? ¿Tú crees que me importa que te estoy lastimando? ¿Ah? Te voy a firmar ese papel. Escucha bien. Jamás seré un esposo para ti. Jamás seré tu compañero. Bueno, ¿por qué no intentas amarme? No, que no lo entiendes. No solo te amo, sino que en este momento es una mujer que más odio en la vida. Por favor, trata de controlarte, ¿sí? Te vas, tócalo. Señor juez, ¿qué? ¿Aquí tengo que firmar? Yo cumplí. Te toca a ti ahora. Quiero la sangre para mi hijo. Es lo único que necesito de ti. Y de todo lo que haga falta. No pienso dejarlos solos. Así que cualquier cosa que necesites, no dudes ni un minuto en llamarme.